Vale, obvio, boom Adiós Rogercito bebé Buah, buen daño, excelente daño Vale, ya se, 40.000 Chicos, así es, están viendo muy bien Vamos a hacer primeras impresiones Yo obviamente esto ya, esto lo estoy grabando ya después de las partidas Obviamente para más o menos tener en cuenta Cómo se suscitó la cosa Tengo a Yamato, nivel 80 obviamente Voy a subir un video después cuando esté a nivel 100 Segurísimo, así que una partida yo creo que de media Partidas de media ahora, yo creo, sí, 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 100% Parte que llevo Runners, Straw Hat, Capitán y Grand Line Importante, Grand Line Para reducir más el daño contra los elementos A los que somos iguales, o sea, los rojos Y un tag que me gusta mucho para ponerle a los Runners Es Rona Ya está, no hay mucho que decir al respecto Llevo de Azorro de segunda Por si acaso Y bueno, así está, así llevo mi Yamato Doble Big Mom Que básicamente la tengo bastante bien Con 68 ataque y 36 de defensa Yo creo que le pondría HP Y creo que le pondría triple Boa Pero estoy en ver, ¿vale? Creo que es lo que haría Pero de mientras estas metas le van muy, muy bien Actualmente Bus 2 Como estarán viendo Y nada, chicos Los dejo con estas partidas Quédense, grabé unas cuantas Porque estuvieron muy, muy, muy buenas partidas Así que nada, yo, chicos, me despido Espero que les gusten las partidas Chao, chao Ok, 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 ok Es noche, así que Uy, ahí toca los gritos Llevo muchos Azules Esto se pondría un poquito complicado Pero Pero podemos hacerla Lo ideal sería ir al medio Yo soy el único runner Pero Como estoy a nivel 80 No me gustaría jugarme la mucha panza Con ese trophy que está comparando Big Mom Que seguramente no Yo por ahí no paso No, ¿sabes qué? Voy a rodear Yo creo que rodeo Sí, sí, sí Jugada 100% runner Bien, viene Big Mom Ok, yo creo que puedo Touch Oh, shit, bien rápido A ver Counter, GG Oye Oye, oye, oye Primera vez, eh Primera vez que estoy jugando con Llamatito Ok Ok, here it's going Oh, fuck Ale, no, no Cuidado con ese rollo A ver, voy a hacer como que no lo veo Uy Uy Ay, pesito Vale, pegamos un poquito Que mala suerte Joder, joder, joder Counter, 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 rápido Vale, no quedamos parada Perfecto Boom Nice What the fuck Nada más Yo creo que Contra Roger Contra Este kit Nada mal Se puede hacer mejor, eh Se puede hacer bastante mejor Me imagino cuando está en el número 80, eh Va a ser una maldita bestia Vamos derecha Y aquí tiene un boost Ahorita no me gusta De meterme ahí Definitivamente Vale, un doffi Ok, tengo miedo, eh Ok, un skill menos Voy a ver si puedo Bikerro Y voy para la otra Vale, vale, vale Perfecto Perfectísimo No sé cómo me dio No sé cómo me dio Pero bueno Eh, doffi sin su escudo No debería ser problema Uy Y de este Roger también No tienen empuje creo No tienen empuje Así que No me cuento Me bajan Joder Joder Vale ¿Qué haces? Cuarenta mil Vale Vamos a dejárselo Que vienen Que vienen fuertes Del otro lado Doffi Satistraídísimo Perfecto Perfecto Acabó el 100% De runner, eh Cuidado Voy a comer una skill Seguramente Vale Vamos a ver Nice Nice Oye Esta skill Puedo usarla Para salir corriendo Creo que sería lo legal También Ojo Aquí no va a poder Hacer nada Es acá Perfecto Como Oye Como runner Es muy buena Tres mil Ok Vamos 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 Perfecto Ocho mil Ocho mil Ocho mil Perdón Seis Creo que no está ganada Oh shit Vale Vale Perfecto Primera partida Nada más 4 a 1 Ojo Ojo MVP aparte Todo, eh Oye Primeras impresiones Primera partida Y Estoy encantado, eh 4 capturas Y 2 KO Nada mal 129 Vale Contra 186 Bastante parejo Es lo malo De estar tan arriba No sé en qué momento Subí tanto Que me encuentro Con personas Muy fuertes A ver qué tal Sale esta partida Mismo mapa Por cierto Debería ir al medio Definitivamente Pero No No, no, no No, no Es que Cuando viene un Doffy por atrás No me gusta Nada Nada Es que siempre se queda Con el escudo Y no Uno no puede hacer mucho Chequen eso Vale Ya mató Yo creo que Yo aplico la misma No sé Vale No, no, no Vamos en medio Vamos esto Buen camusari Capturamos ya que nos quedamos solísimo Perfecto Voy a comer Oh shit Activo el counter Pero no No se activó Al Al momento que quería Bueno Se aprende Se aprende bastante No me quito tanta vida De hecho Oigan De hecho No me quito tanta vida Pero aún así Voy por la carnita Por sí Voy contra el Duffy Voy a ver si Puedo baitear Ok, ok Hay de esas personas Que tiran skills Vale Lo tengo Hay que conocer al rival Vean eso Tira skills por tirar Vale Bien Bien Debería de ser fácil Aquí no puede tirar Acaba de hacerle skills El knockback Así que Está mal Oh shit La cago muy rápido Me tardé Lo había hecho al instante Me tardé Me tardé bastante De hecho Vale Perfecto What the fuck Que daño Akainu Te lo dejo Vale Perfecto Voy a capturar acá Vamos a ver si podemos Sacar el 5 a 0 Yo creo que podría ser Viable Bien ahí ese Duffy Uff Como runner Funciona muy bien Cuidado atrás Watcher 6 Yo me encargo No se preocupen Ay Akainu Cabrón Bueno Vale Aumento de ataque Cuando la cargas Completamente aumento de ataque Perfecto Me quedo un poquito aquí Que si Akainu se encargue No me quiero meter en problemas Obviamente Voy a ver si lo puedo quitar Bueno El incinerante hizo lo suyo Está bien Uy Cuidado con ese llamado No hay que salirlo de la bandera Porque Nos puede quitar la bandera Uh Vale Buen daño Tiene Team Boost Yo creo que es un llamado Nivel 80 Por ahí Igual que la mía No Que comida Que cagada Que cagada Que cagada Oh shit Chicos 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 Bien Bien Vale Me encargo aquí yo Creo que puedo matarla No tiene counter Creo Es que la carga muy rápido Pum Oigan El rango de los básicos Es increíble Vale Nada más es cosa de meterse Uh Nice Buena partida GG's 3 a 2 5400 Pun tacos Nada mal Oigan Para hacer primeras partidas La verdad es que bastante God 4 capturas 2 chaos Deja vu De la anterior partida Vamos a la que sigue Bien Bien Ya tocaba otro mapa 190.000 Fuertes Bastante fuertes No debería hacer esto Pero creo que voy a Voy a Pensar en ir al medio Hay una llama A nivel 100 Y supongo que va a ir Al medio también A ver que tal A ver que tal A ver me la juego Bien Nulo daño Pero bien Vale Bastante lenta Cuidado con el counter Ahí está Perfectísimo Perfectísimo Y ahora nada más es Guarantear un poquito Eso era dodge Eso era Eso era dodge Pero bueno Juego de mierda No voy a poder hacer nada Ahorita Bien Bien Se lo voy a dejar aquí Al Al kit A ver si sale Uy Nada mal Joder Ojo Ojito Ojito Chicos Eso es lo que les digo No tendrá Ehm Ser un counter Es difícil Complicado Vale Se va a su up Pero el rango Que tiene cuando lo fallas Es muchísimo Así que no se preocupen Por fallar el counter Que aún así Pega Y pega bastante ¿Cuánto le bajé 15.000? Algo así ¿No? Uf Por eso les digo Es un counter Que los counters Como tal Son difíciles Porque pues Tiene su parte Negativa ¿Vale? Pero Aún así Si lo llegas a fallar Pega ¿Ok? Uy Nice Nice Esta skill es rapidísima Vale Team boost No me puedo recuperar vida Así que esto es malo Bastante malo De hecho Bueno De hecho me recuperé vida Bueno Vale Vale 6.000 Nice Nice Es que Runner completísimo Chicos Este aparte Tiene pega Tiene una pegada Uf Bien Bien Estamos No, no, no Chicos Activé el counter Hijo de Había activado el counter No me jodas Hijo Un milésimo Antes Y una milésima Antes Y la activó ¿Qué pasa aquí? 14.000 Les digo No activó el counter Pero le metió 14.000 De pobre Lufioni Contra dos No puede Chicos Sepárense Escriba Please Joder Vamos aquí A la bandera ¿Perdemos? En serio Vamos a perder No me gustaría eso Ok No tiene skills De knockback Así que estaría bien Vamos a ver si puedo Ja Ay No, no, no Es magnífica Vale Sabía Que daño Joder 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 El daño De este personaje Vale Perfect Dodge Tengo un boost Esto se ve mal Si no hago algo Me matan Tengo counter Mal counter Pero les digo Es que llega 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 Vamos a ver si puedo Uy Vale Glitch No, no, no La cagada La cagada La cagada en HD La cagada en HD Nos quitan la bandera Bueno Entonces vamos a perder Pero Muy buena partida Creo que muy buena partida De hecho 1 a 4 7000 puntos What the fuck 4 capturas Y 3 K Oh 182.000 Vamos bastante cortitos Pero vamos con 3 Llamatos Nivel 80 Yo creo Contra 190.000 Se complica 2 Sakainus 1 Den Y un Lufioni El que menos le preocupa Es Lufioni Porque saben que Llamatos recupera Vida Por Daño porcentual Que le hagan Voy a quedarme aquí Le sube un poquito Ahí está Nada Eso 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 Me voy a quedar aquí Básicamente Porque como tengo El tag de runner Puedo rellenar Un poquito más rápido Y importante Cuando no haya defenders En el juego Alguien tiene que Alguien tiene que Quedarse aquí Y es lo que voy a hacer Cuidado con eso Den Uff Que rápida Por Dios No le bajé nada Pero Que rápida Es de la gente Que tira skills Por tirar Cuidado con esa gente Porque tira Por tirar Vale 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 Perfecto Ufa Que buena Dos skills Básicos Y muertísimo Un Oden Era nivel 100 Era nivel 100 El Oden Vamos a Por la bandera Cuidado Acuérdense Counter Bien Buenísimo Les digo No hay que entrar Por entrar Con este personaje Hay que pensarse Un poquito más Las cosas Vamos a ver No lo tiró Ok Pero Pero Pues no Oh shit Baby Que divertido Dios 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 A ver ¿Me necesitan ayuda? No No creo ¿No? Vale Voy a ayudar mejor A la Yamato Perfecto Oh si Este mal va Por cierto Bien Cuidado Uff Cuidado 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 Vale Obvio Boom Adiós Rogercito Bebé Goodnight Bebé GGs 5-0 What the fuck What the fuck Bloquearse En 3 Yamanos Es cierto Que el mapa No se prestó Para eso Pero bueno 2 capturas Y 3 Kayouts En este tiempo Yo creo que Vámonos Por una más ¿No? Una más Si 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 188.000 Váez Vale 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 ¿Qué hacer aquí? No tenemos Defenders Muy importante ¿Eh? ¿Me adivinen? Vale No Attack de Roner Ni modo Me toca quedarme aquí Un poquito Cuidado Cuidado Sabe lo que Sabe lo que Lo espera Si captura la banda Voy a ver si A ver Mal timing Mal timing Necesito agarrarle Más a eso Pam Pam Bien Buen daño De hecho 2 mini Oye no está tan mal Cuidado 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 que tienes Dos Nice Pam Pam Nice Ay me la comí Bug Malto bug Bueno me retiro Recupero vida Ya que me entiendo No puedes recuperar Un poquito de vida De gratis Vale hay dos Vamos a ver Buen 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 Kawamatsu Esa Iyo Buen 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 Esa De Yamato Vamos a capturar Acá ya que está Esa Ya que hay Dos Personos Ahí De chill Ya saben Full Labor De runner Full Labor De runner Bien Oh Joder Ese Roger Que asco No Gracias Rogercito Oye ese Rogercito Sabe Ese Roger sabe De los pocos Rogers que he visto Que juegan bien Vale Nice Lado Pum Les digo No me pega Pero baja Muchísimo What the fuck O Rogercito Otra vez Me encanta Como nada más Llegan con un Kamuzari Y los mandan A animir Ok Cuidado Atrás Me la deja A mi Nada Envidioso Es envidioso Vale No importa No importa 5-0 Casi Creo que me despiste Un poquito Y nos cancelaron Acá Eh Que asís No tiene tanto No tiene tanto Rango Joder Buen dodge Al menos Es de Buen dodge No Mi counter Otra vez No Es lo Es lo malo De los counters Chicos Tienes que Cuadrarlos A la perfección Para que entre Muy muy bien Cuadrados Tienen que estar Eh Vale ¿Qué estamos jugando A Towns of Treasure ¿O qué? Estamos jugando A Towns of Treasure Bueno Yo 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 Nice ¿Cuál es Your Six? Por ahí Buah Buen daño Excelente daño Otra vez En el video Vale Vale Vamos a defender 5 segundos Defendemos arriba Vale Yo creo que Estaríamos bien Otra vez Activo el counter No sé Qué pasa Activo el counter Pero bueno No pasa nada Al menos aguanto Aquí yo creo Eh O no Pero no alcanzo A capturar GG 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 4 a 1 Nice Nada mal Muy buena partida 6 capturas Y 1 KO Wow Pedazo de personaje Yo creo que esta si va a ser la última Ya hicimos bastantes No sé cuál voy a poner Pero Hicimos bastantes Eh Conclusiones Conclusiones finales Así como lo llevo Nivel 80 Como runner Muy buena Excelente Es Top tier Definitivamente Meta Aguanta mucho Pega mucho Eh Personaje muy estable Muy muy estable Tiene de todo ¿Vale? Reducción de daño Aumento de ataque Aumento de defensa Reducción de las skills Ya vieron como carga la skill del counter Eh Poco más A ver Ahora Mejor que Oden He jugado con los dos Mejor que Oden Ahorita como la tengo en nivel 80 Creo que no Porque Por la sencilla razón Que yo creo Que Oden Es más fácil De usar Definitivamente Son Tus skills son más fáciles De usar Yamato no es que sea La gran complejidad Del fucking mundo ¿Vale? No es que sea Wow La más difícil de usar Pero Las skills Tienes que usarlas con cabeza Depende mucho De lo que haga el enemigo Para usar las skills Definitivamente Una skill de counter Depende 100% De que te peguen Y una skill de carga Depende 100% De como Como vaya el enemigo Si hace dodge Si no hace dodge El timing que le hace Es definitivamente Creo que por Facilidad de uso Oden Es mejor Pero Yamato Tampoco se queda tan atrás Es Es mínima Mínima la diferencia Que encuentro Entre estos dos Yamato hace Como todo runner Muy bien su trabajo Así que Nada chicos Espero que les haya gustado Yamato Definitivamente Aparte Lo más importante Yo creo que es bastante divertida De usar Definitivamente Divertidísima Así que nada Yo Lo dejo Y me despido Chao Chao